Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena letra es Hola, soy Adolfo Livares, El Ciclón, y quiero dedicarles este hermoso viancico a ritmo de sal, basada y sabor Esto dice así Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena letra es Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena letra es Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al niño Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena letra es Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena letra es Feliz Navidad, mi gente